hola bienvenidos este es el repaso este es el espacio que nos damos para volver al evangelio del domingo pasado pero sucede algo muy interesante y es que el domingo pasado domingo de ramos no hubo un evangelio sino dos evangelios ambos de lucas el primero del capítulo 19 es el que nos cuenta la entrada de cristo en jerusalén es lo que motiva la procesión de los ramos y todo aquello ese es el primer evangelio más bien breve unos 13 versículos y luego ya en la celebración digamos propia del domingo de ramos se hace la lectura completa de la pasión de cristo también según san lucas porque estamos en el ciclo c que es el ciclo de san lucas esa lectura pues la encontramos en los capítulos 22 23 de este evangelio de lucas entonces tenemos esos dos evangelios y en el en la exégesis simple que hicimos el domingo pasado pues nosotros nos centramos en el evangelio de la procesión el evangelio cortico llamémoslo así el evangelio de la procesión y ese evangelio pues realmente nos hizo mucho bien si no has visto ese programa yo te invito a que vayas a mi canal de youtube y busques la exégesis simple la exégesis simple para el domingo de ramos domingo de ramos la la clave está ahí y estoy seguro que podrías aprovechar mucho pero bueno estamos en el repaso y en el repaso lo que hacemos es tomar un texto corto usualmente un versículo una cosa parecida y en ese texto eh con una melodía elemental o sea yo no soy compositor yo no soy cantor pero me gusta me gusta me gusta acercarme así a la palabra de dios para saborearla para aprovecharla para para tratar de hacer que que llegue más profundamente a nosotros así que pidamos el auxilio del espíritu santo lo vamos a pedir con la intercesión de maría santísima vamos a pedir ese auxilio del espíritu santo y y vamos a acercarnos a este texto entonces dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén pues aquí tenemos nuestro versículo es lucas diecinueve treinta y ocho y suena de esta manera y el logue menos o erjo menos o vas y leo seno no mate curio el logue menos o erjo menos o vas y leo seno no mate curio el logue menos o erjo menos o vas y leo seno no mate curio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se producen también con los morfemas que tenemos en nuestra lengua castellana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, has hablado, has oído la palabra elogio, elogio, elogio es como hablar bien, eulogemenos, eulogemenos. Ese es el bendecido, el bendito, bendecido. ¡Joherjomenos! Ese es el que viene del verbo erjomai. ¡Jobasileus! Ese es el rey, el rey. Acuérdate que el reino de Dios es Basileia, ¿cierto? Basileia, je basileia tu zeu. El reino de Dios. En onomati curiu. Onomati es el nombre, el nombre del Señor. Entonces esto es, bendito el que viene, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Es la exclamación gozosa de la gente cuando Cristo entra en Jerusalén. Eulogemenos, joerjomenos, jo basileus, en onomati curiu. Y luego viene esta exclamación en donde hemos repetido la palabra eirene para facilitar la parte de la música. En uranó eirene, eirene. En el cielo, paz. Paz en el cielo. Caidoxa. Doxa. Acuérdate, la doxología es el acto de darle la gloria al Señor. Caidoxa en jupsistois. En jupsistois. Es decir, en las alturas, en lo más alto. Eulogemenos, joerjomenos, jo basileus en onomati curiu. Eulogemenos, joerjomenos, jo basileus en onomati curiu. Eso es, bendito el que viene, el rey, en nombre del Señor. En uranó eirene, eirene. Eirene es la paz, la paz. En uranó, uranó. Tenemos un planeta que es el planeta urano, urano. Viene de uranós, que es cielo en griego. En uranó, eirene, eirene. Paz en el cielo. Caidoxa en jupsistois. Y gloria en lo más alto, gloria en las alturas. Recordábamos al hacer la exégesis simple, cómo esta expresión nos conecta con la Navidad, porque lo que cantaron en ese momento los ángeles, aquí lo canta la multitud. Vamos la última vez. Vamos la última vez. Eulogemenos, joerjomenos, jo basileus en onomati curiu. Eulogemenos, joerjomenos, jo basileus en onomati curiu. En uranó, eirene, eirene. Caidoxa en jupsistois. En uranó, eirene, eirene. Caidoxa en jupsistois. Bueno, que esa sea nuestra aclamación, que esa sea nuestra alabanza para Jesucristo, nuestro verdadero Rey. Aprovecho para desear una feliz, bendecida y santa semana para todos.